En este momento tenemos una necesidad urgente que es la aplicación en los techos, la casa que está teniendo aplicación y otra necesidad es la batería de inversores. Hace ya un mes que se dañaron cosas y cosas y cosas y cosas y cosas. Cuando se van a hacer después no tienen luz inicialmente en la planta baja. Solo en la enfermería tenemos que tener dos baterías y esa se necesita para el enfermería. Pero los dormitos, los pabellones, no tienen luz. En la parte de la aplicación para nosotras es muy importante resumirla lo más que no es posible porque poco a poco la infraestructura se va deteriorando. Además, la pintura cuando cae nos está informando a los que tenemos tiempo. Esa de las personas adentro, el problema de la respiración, los pulmones, y esa pintura que puede ser, va cayendo y le va a caer la medicina a los tratamientos. Entonces, para nosotros es muy importante resolver lo más fuerte posible el problema de la filtración. Tanto porque se daña la incertidura de la salud en el alcohol, la parte de la salud que le afecta, sobre todo los pulmones, la respiración, y la piel. Hay algunos pacientes que ya tuvo que ver que están teniendo problemas en la piel y nosotras vemos que por esta parte que está cayendo nuestra pintura, es muy saludable. Bueno, pues que venga el auxilio de la ayuda de esas necesidades. Ojalá que podamos resumirla lo más pronto posible. Y que se sensibilice porque los envejecientes ya dieron su vida por la sociedad. Es importante ahora nosotros de la cara que estos años que le quedan de vida, pues que ellos lo vivan con dignidad.